de la vía porque la repositan ahí vamos a esperar pues poco a poco creo que va a haber datos de si cayó huele bastante fuerte eso si entonces bueno vamos a continuar aquí en el lugar voy a poderle llevar a todos ustedes a ello vamos a pasar por la casa vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar